Ahorita es porque lo hice. Hola y bienvenidos al Desmadre, un podcast sobre todo lo que nos hubiese gustado saber antes de convertirnos en madre. Yo soy Rosita. Yo soy Natalia Fernández. Y nada, estamos aquí en nuestro segundo episodio del podcast El Desmadre. Para llegar a grabar el segundo episodio tuvimos como que calendarizarlo que unas cuatro veces. Ha sido un desmadre, literal. Exactamente, un desmadre. Porque o el internet se va, o alguien llora, o alguien trabaja, o no se puede, o nada. O en el momento menos apropiado los niños se envuelven a hacer sus tareas. Exacto, y hay que aprovechar porque pues nunca le hacen mucho paso a las tareas, no nada. Y nada, en este episodio, a mí me gustaría que antes de que habláramos del episodio como tal, que by the way el episodio número dos es sobre 10 cosas que no sabías sobre el embarazo, y creo que ya lo dije, o quizás editamos esta parte aún. No, no lo he dicho. Ah, pues mira, qué bien. Pues quería como que hacer un pequeño anuncio, y probablemente lo haga hasta que consigamos a alguien que nos conteste, pero estamos interesadas en hablar con personas que, pues que hayan, queremos conectar con personas que hayan logrado tener hijos a través de la adopción. Nosotras no hemos tenido esa experiencia, y nos gustaría poder presentar la perspectiva de la maternidad, o paternidad desde el punto de vista del adoptante. Así es que si conocen de alguien, o ustedes mismos, o sea, algo, o alguna persona que pueda conectar con nosotros, sobre, con esa perspectiva, pues nos pueden escribir a la página de Instagram, arroba el Desmadre Podcast, o por nuestro correo electrónico, que es desmadrepodcast.gmail.com. Entonces, pues sí, Nata, cuéntame, vamos a hablar de las 10 cosas ahora con el tema de hoy, de las 10 cosas que no sabíamos hasta que quedamos embarazadas, cosas que no sabíamos del embarazo hasta que nos tocó. Sí, porque tú sabes que te dicen, ¿verdad? Te dicen siempre lo básico, ¡ay, te va a dar náusea! Vomita, te sientes pesada, pero si supieran la cantidad de otras cosas que suceden, que honestamente, uno dice, pero ¿y de dónde rayos salió esto? Pero ¿y tanta gente que hay embarazada en este mundo, y que yo conozco que han estado embarazadas, a mí nadie me había dicho esto? Exacto. Porque también muchos de los temas, son como, ¿verdad? No sé si es que a la gente le da vergüenza, pienso yo. Exacto. Yo creo que tiene... Por eso es que no lo hablan. Es que yo siento que como que dicen tanto que hay, que si el glow, que si la maternidad es hermosa, y que el embarazo es bello, y qué sé yo qué, que yo no sé si eso es como que un mito que todo el mundo quiere perpetuar para engañarnos a quedar embarazadas si podemos. Porque como que nadie quiere decirte la verdad. Y en verdad, nosotras no pretendemos dar una explicación científica de nada de estos síntomas. O sea, y también queremos dar a claro que todos los embarazos son distintos y únicos, y que los síntomas... Inclusive de la misma mujer con los... Exacto. Inclusive de la misma mujer con el mismo polo genético, por llamarlo de una forma. Exacto. Exacto. Pero nada, aquí está, pues estos días son de nuestra experiencia, lo que nos pasó a nosotras en nuestros embarazos. Y nada. Se van a reír con algunas de las cosas que les vamos a contar. Definitivo. Así que... Con el desmadre que es el embarazo. El desmadre. Bueno, entonces, ven acá, cuéntame, cuéntame tu experiencia con las náuseas y los vómitos. ¿Fueron exclusivamente del primer trimestre? Te pregunto. Pues no, yo vomité hasta como tres días antes de parir. Ay, Dios mío. En el primer embarazo, fíjate, fueron más que los primeros cuatro o cinco meses. En el segundo embarazo, yo estuve vomitando hasta literalmente las 37, 38 semanas. El día de 39, 34. Sí, como a las 37, 38 semanas, estuve vomitando. Y nada, no es como que en inglés, por alguna razón le dicen morning sickness, porque parece que hay gente que es más común que ser en la mañana, pero honestamente no tengo idea de dónde viene el término, pero it is not morning sickness exclusively. Es en cualquier momento del día, en cualquier momento del embarazo, y puede haber gente que no le va, y puede haber gente que también padece de otra cosa que se llama, por lo menos en inglés, se llama high paramesis, que es como que tienen problemas vomitando como que exhaustivamente. Yo creo que eso fue, eso fue lo que le pasó a la princesa Kate de Inglaterra, la esposa de William, de Guillermo, que ellos tuvieron que adelantar el anuncio del embarazo, porque a ella le dio eso, y lo hospitalizaron. Ay, yo no sabía eso, wow. Sí, ese bochinche de la realeza, mira para ella se den al día, al dedillo, claro. Con la cantidad del frutu. Pues sí, hay otra que no es, otra muchacha que me cae súper bien, como si yo la conociera personalmente, pero la comediante esta Amy Schumer. Ah, sí. Pues a ella también le dio, y yo honestamente, yo no sabía mucho de esta condición, si no es porque ella empezó como que a hablar mucho del tema, y qué sé yo qué, y era un momento en el que yo estaba embarazada, y ella también, y qué sé yo qué, y como que empezó a hablar mucho del tema, y ahí fue que aprendí un poquito, pero mira, no sabía que también a las princesas le puede dar. Las princesas también tienen embarazos complicados, así que yo conocí de la condición precisamente por esa noticia de Kate, que me parece que fue el embarazo de, o sea, fue primeriza, y si no me equivoco, le dio en los otros dos embarazos. Ay, qué fuerte. Así que parece que, no sé si es una condición genética, no sé bien, pero en efecto, hay muchas mujeres que padecen de eso, y sin embargo, no sé, no es un tema común por ahí. Para nada, para nada, mira que lo que era. De hecho, si no fuera porque somos chismosas de farandulera, no nos enterábamos. No, posiblemente no. No, y ahorita que mencionaste lo del morning sick, yo tengo amistades que los vómitos le daban por la noche, cuando se acostaban a dormir, a mitad de noche se tenían que estar levantando a devolver. Así que, en efecto, eso es algo que no es exclusivo de las mañanas. Lo que sí tengo que decir es que, una cosa es que te den náuseas, otra cosa es que te den náuseas y vómitos, y la tercera cosa es que en mi caso eran náuseas, vómitos, y no era hasta que yo vomitara, que no era que me lo producía yo ni nada, era cuando el cuerpo dijera, que yo no me sentía mejor. Es que me parece que es una cuestión como hormonal, o sea, todos estos cambios hormonales, que eso es otra cosa que tampoco se habla tanto, y es que el embarazo es un proceso completamente hormonal. Entonces, pues esos cambios hormonales, pues pueden, ¿verdad?, llevarte a reaccionar de una forma o de otra. Y pues eso es lo que debemos tener, toda mujer que vaya a quedar embarazada, debe tener en cuenta de que, no todas somos iguales, cada mujer con su genética va a reaccionar de manera diferente, y que sin embargo, pues nada, es cuestión de educarse sobre todo respecto a los síntomas, o a lo que lleve a tu embarazo. Nena, a mí me dieron, es que mi historia es un poco, para que ustedes vean que es que pasa de todo, y nada está escrito en piedra. Yo pensaba en eso, yo pensaba que yo iba a estar los primeros meses vomitando, y ya estaba lista para, gracias a Dios, no fue mi caso. A mí, me daban náuseas. Pero, ¿sabes qué? A mí no me daba náuseas la comida. A mí me daba náuseas una canción. Y me pasó en los dos embarazos, con dos canciones diferentes. Yo soy bien musical, el que me conoce sabe que yo te puedo escuchar, mi playlist puede tener desde José José hasta Tempo. Yo soy, Tempo es un rapero puertorriqueño, ¿verdad? Para las personas que no, para las personas que sean uno más joven que nosotros. Bueno, él está tratando de hacer un comeback, así que vamos a ver, a lo mejor lo conocen. Este, anyway, este, pues cuando, nada, pues qué embarazada que sea todo chévere. Y, para mi primer embarazo, estaba bien pegada a la canción de Adele, a mí me encanta Adele, desde siempre, me fascina. Así que sale esa canción, ella llevaba un tiempo sin sacar música nueva. No, y que los éxitos de Adele, tú sabes que esos que te los pelan hasta el final. Claro, pues así, tú sabes. Mira, ahora mismo yo estoy acordándome del video, y se me está revolcando el estómago, y yo no lo escucho. Así que déjame, déjame contar esto rápidamente. Pues nada, resulta que pues esa canción, a mí me, me daba mucho malestar, muchas náuseas. Horrible, horrible, pero, se los digo, o sea, te lo estoy diciendo ahora mismo, y me da náusea. Anyway, para dejar el tema ahí, porque de verdad me da náusea. Para el segundo embarazo, me dio con una canción de una campaña publicitaria, de esta compañía de internet y telefonía, tenía una compañía, una campaña bien agresiva, con una canción que ahora mismo, no me quiero acordar tampoco, no se crean que se las voy a cantar jamás en la vida, pero con esa canción, porque eso era la machaca, el anuncio, me acuerdo, salió una nena que, que quería ser astronauta, y la canción era como que, ay, no, no, entonces para el segundo embarazo, me dio con esa canción, gracias a Dios, fue una campaña publicitaria, que ya se acabó, la canción de Adela, a veces se me cruza por el radio, y tengo que cambiarla corriendo. Ay, Dios mío. Entonces, pues me da mucha náusea, vomité solamente una vez, en el primer embarazo, con, con, mi esposo estaba haciendo un pollo al horno, entonces yo llegué de trabajar, y cuando abrí la puerta, la casa estaba capsuleada a pollo, entonces, pero fue una mezcla, con el que entretenía hambre, y no sé qué, y esa fue la única vez, pero gracias a Dios, no, así no tuve ese problema de, de vómito, pero sí, la náusea, me la ocasionaba, esas dos canciones. Es lo que era. Una lo que era, jamás me hubiera imaginado yo, nadie, posiblemente, tú que nos estás escuchando ahora mismo, no te, no te imaginabas que una canción, te puede dar náusea en el embarazo, pero es como te comentaba ahorita, todo es cuestión hormonal, tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, es hormonal, así como hay mujeres que también están llorando, llorando todo el tiempo, otras que están bien felices, es así. Y puede ser, tía, de ahora, pero tiene cierta correlación, porque siempre son cosas que percibimos por los distintos sentidos, ¿verdad? Tú eras con la música, yo era por obra de gracias, o sea, por amor al arte, pero también durante el primer embarazo, a mí me dio con que yo no podía oler brócoli, estamos hablando que, yo me acuerdo que había un restaurante en particular que yo iba, porque hacían como un gratinado de brócoli, con muchos quesos bien buenos, que la versión, también en pizzería uno me acuerdo que tenía una versión de, y mira, entonces en esa época mi esposo le dio con darle bien duro al arroz de coliflor, y esa era una cosa que yo no podía estar en la cocina, yo no puedo, mira, yo, mira, tú quieres comerte eso, pues adiós, yo me voy a caminar o algo, porque yo no podía bregar, y el tío, hubo que dejar de comer eso, porque yo no puedo comprar. No, obviamente, porque si no tenías que botarle la casa, porque eso no es forma. Exactamente. Pero nada. Bueno, pues si las negocias son un tema largo, y asqueroso, pero nada. Y bastante común, así que pues. Súper común. Ahí tienen dos perspectivas diferentes. Exacto. Y a la que nunca le dio náuseas y vómitos, que bueno, te tengo mucha envidia. Felicidades. Exacto. Bueno, pues número dos tenemos los cambios que puedes tener en la piel. Vamos, como dice Nata, el embarazo puede ser, te puede darle mil cosas y mil formas distintas, pero aquí las cositas que a nosotras nos dieron. Yo puedo hablar sobre los skin tags o arruguitas, que después se van después del embarazo, pero es como que en ciertas áreas del cuerpo, te pueden salir como pequeñas perruguitas, este, que después se van después de parir. En un momento dado leí la explicación científica, y la leí porque, pues yo tenía un app que, que se los quiero recomendar, se llama Ovia, y después lo pongo en los show notes, este, pero Ovia Pregnancy era una muy buena aplicación que yo usaba para seguir y trackear, ¿verdad? El progreso en mi embarazo. Ah, y las mujeres que estén en proceso de buscar bebé, Ovia también tiene una aplicación de fertilidad, que es excelente. Es verdad. Ovia Fertility se llama. Exacto. Pues, a mí me gustaba mucho ver como que, y era bien, era bien fuerte porque, habían semanas que los síntomas míos estaban como que súper on point con el app, habían otros que yo me adelantaba, y después me decía, ay, estas semanas te puede dar tal cosa. Pues, en ese app pues yo aprendí de los skin tags, y ya a mí me habían salido, entonces dije como, ah, mira, pues esto es del embarazo, y después pues me puse a buscar más información. ¿Cuál era la explicación científica? Honestamente ni me acuerdo. Era algún depósito hormonal de algo que no sé qué, que después baja, después de que pares, y se te va. Este, se me fueron los skin tags, o las perruguitas, tenía dos. Este, como que en el área, no era en la axila, era un poco hacia el frente, ¿verdad? Como que, qué sé yo, dónde iba a empezar la axila, del lado del frente, arriba de, la bubis, por ahí. Ese chichito de ahí. En ese chichito así, el que te sale en el caja del baño, y en ese chichito. El que te da, te daña la, la foto. Exacto. Cuando tienes las manos muy cerradas. Exacto, el que se te hace, si tuvieras un stables. Exactamente. Eso es. Sí. Pues, pero nada, se me fueron. Lo otro que sí puede pasar, que sé de personas que lo ha pasado, y a mí me dio, y pasa particularmente cuando, eres de pez oscura, o sea, si eres negra como yo, pues te puede pasar. A mí se me oscurecieron las axilas, y mientras más cerca a la, al momento de, de dar a luz, o sea, de la fecha posible de parto, más oscuras se ponían. Y me acuerdo que, que yo decía como que, pero que cosa tan rara, y entonces pues, ajá, lo que me dijo, después de que empezó, Eubia me dijo que, eso pasaba. Este, y nada, pues esas fueron cositas en la piel, que yo me di cuenta que no estaban pasando. A mí, en mi caso, a mí se me oscurecieron los pezones, bastante. Ah, y no se te agrandaron. Sí. No. Pues a mí se me agranda. TMI, sepan todos, que durante el embarazo, mis pezones se pusieron bien grandes. Sí, pero es bien común. Y es bien común. Y tú sabes que, tú sabes que dicen, para que tú digas que, el cuerpo humano es perfecto. Dicen que ese, lo de los pezones pasa para cuando el bebé nazca, como que identifique, esa área, como que hacia allá, es que tengo que dirigirme, como algo de instinto, por llamarlo así, porque recuerda, somos animales mamíferos. Exacto. No, y que ellos nacen, como los primeros días, los bebés no tienen, no ven. Ajá, no ven. Y lo que ven son patches, y blurry, cosas borrosas. No tiene sentido eso que estás diciendo, porque entonces, además del olor de la leche materna, o el pato calostro que te sale en los primeros días, pues entonces tienes esos spots más oscuros ahí, que lo ayudan a distinguir. Exactamente. Pero yo me acuerdo, la primera vez que, yo quedé embarazada, yo no lo estaba esperando, porque, pues claro, pero me había dicho que me, que no me sorprendiera, si en un año no quedaba embarazada, y yo pues mira, ya no le voy a hacer caso a eso, no me voy a poner, en estrés, porque pues no, no quería como que frustrarme. Ajá. Y era como que, o sea, ¿qué es esto? Yo creo que es que me va a llegar el periodo, y qué sé yo qué. Sí, es como el dolor cuando iba a llegar el periodo, pero un poquito más intenso. Sí, pues a mí, sí, yo estuve como, casi, como dos meses y medio embarazada, sin saberlo. Sí. Y me acuerdo que yo, pero nada, eso será un cuento para otro capítulo. Pero después les cuento cuando me enteré, que hace los tres meses que estaba embarazada. Este, bueno, ¿qué más? Ahora número tres. La, no hay forma de encontrar una buena posición para dormir. Eso es algo bien, que se convierte bien complicado, porque entérate, va a llegar un momento, en que no vas a poder dormir boca arriba. Porque. Ni de lado, ni boca abajo. Ah, no boca abajo, olvídalo. Pero boca arriba, tengo entendido, porque es que el, el útero hace presión, no me acuerdo ahora mismo bien cómo es la cosa, pero es, es algo así, que el útero hace mucha presión hacia la espalda, no sé qué. Entonces, es como algo riesgoso. Este, así, ¿verdad? De lo, de lo que recuerdo haber leído. Entonces, pues, tienes que dormir todo el tiempo de, de lado con la fabulosa almohada de maternidad, que en muchas ocasiones es muy útil. Y, y es como, tú sabes, se desespera, porque te quieres, por ejemplo, te quieres dormir boca arriba, porque, pero entonces a la vez, te puestas boca arriba, y en efecto, empiezas a sentir como esa presión de la barriga, en la espalda, y entonces, si no te duele la espalda, no, y que mientras más vas creciendo, ¿verdad? si te pones de lado, si te pones de lado, entonces, el peso del bebé, del útero, todo, se va hacia la cama, y entonces, esa parte que se está estirando de la piel, es decir, ponte tú, que estás acostada, con el brazo derecho abajo, pues, el lado del, del, del lado izquierdo de tu cuerpo, como por tu cintura, se va a estar estirando, porque el peso del bebé, por la gravedad, pues, va cayendo en la cama, y entonces tienes esa, este dolor aquí, de este estiramiento, y pues, ahí es que también yo usaba mucho la almohada, para poner la pipa, como quien dice, y poderla liberar, porque si no, el dolor de espalda por la mañana, era horrible. Exactamente. El dolor de espalda por la mañana, era otra cosa. Eso, como dice Natalia, si duermes boca abajo, pues, lo siento. Prepárate para. Yo escribí una vez, un meme, de una muchacha, que estaba loca por dormir boca abajo, y entonces puso como, como un salvavidas redondos, como una dona de Natalia, pero tipo, vamos, las cascadas y plazas acuáticas, así bien anchas. No, claro, porque jamás piense que, jamás piense que vas a poner el de los nenes. No. Porque lo vas a explotar. Exacto. Y, pero fíjate, yo creo que eso era un meme, yo no sé si eso es seguro o no, así que por favor, no nos hagan mucho caso. Siempre, mira, todo lo que le estamos hablando, usted consultelo con su ginecólogo, como nosotros estamos aquí, hablando de nuestra experiencia, y vacilándonos en los cuentos. Exactamente. Recuerden que esto es más terapia para nosotras, que es información válida y científica. Exacto. Pero sí, lo de dormir es bien incómodo, y mientras más tiempo tienes embarazada, peor va a ser para dormir. Así que get ready. Exacto. Eso tuvieras como que, ay, después de parir, pues voy a poner. No, porque después de parir, el bebé va a despertarse por la noche. Sí. Y nada, este, bueno, y otra razón por la cual también puede caer más incómoda, es porque el bebé, durante el día, si tú te estás moviendo, te paras, y vas a hacer, whatever, te estás moviendo más que durante la noche, pues ese rocking, ese movimiento del bebé, es como si lo estuviesen arrullando, y el bebé lo que hace es dormir casi todo el día. Entonces, una vez que te acuestas, a mí me pasaban ambos embarazos, una vez que te acuestas, el party empezó allá adentro en la barriga, porque entiende que está estático, nadie lo está arrullando, pues vamos a parir siempre. So, puede ser que te levanten por patadas, o puede ser que no duermas por el party que tengas. Sí. Y ellos tienen, ellos tienen unos ciclos de sueño, va a llegar un momento en que duerme en ciertas horas, o sea, dentro de la barriga. Y es precisamente eso que menciona Rosita, pues sí, por el día, cuando tú lo estás meciendo, que estás andando, pues duermen bastante. Y por la noche, pues nada. Y eso se traduce cuando paren a, vamos a aparición de noche, y a dormir de día. Sí, los primeros meses va a ser así. Exacto. En lo que se van adaptando, y se van dando cuenta de que no están en la barriga. Exacto. Bueno, entonces, en número cuatro tenemos aquí el Everlast, en vaginal discharge. Ay, Dios. Vas a tener, es muy probable, y eso es común en todo, yo creo que esto es casi global para toda embarazada, va a haber mucho, ¿cómo se dice discharge en español? Bueno, vas a tener secciones vaginales. No, no. ¿Ten más cantidad? Secreciones, ¿verdad? ¿Será? Sí, secreciones. Exacto. Sí, que el hecho de que no vayas a tener periodo por nueve meses o más, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayas a hacer después, no significa que eso va a estar ahí seco. No, vas a estar, acuérdate que eso se va preparando para, para, pues, pasar un bebé por ahí, así que, tiene que ir, pasa por diferentes procesos, y en el transcurso, pues, vas a tener mucosidad, ay, bien chévere. Bien chulo, bien chévere, tan buena. Ay, Dios mío, bueno, esa fue rapidita. Sí, esa fue, ahí no hay mucho que abundar. Buena higiene, por favor, es todo lo que vamos a recomendar. buena higiene, vamos, eso es lo único que podemos recomendar, mucho panty liner, y ya, eso es todo. Este, entonces, aquí tenemos también, en la número 5, va a haber cierto punto del embarazo, en que, básicamente, tú lo que vas a sentir, es que la estás arrastrando. O sea, como dijo Natalia, el cuerpo se está preparando, para expulsar un bebé, por tu, por tu vagina. Entonces, hay momentos, en que la única forma, en que tú puedes describir, cómo se siente allá abajo, es como que, literalmente, tú la estás arrastrando, como que te pesa. Y entonces, mi pobre madre, si escuchas esto, sorry, mami, pero es la mejor forma, que yo puedo describirle, tal cosa, esto, tú sabes. Y eso, como que es parte de, además de tú sentirte, en un momento, en cierto momento, como que grande, de no reconocer tu cuerpo, de no poder mirar más para abajo, pues, esa es parte de lo que vas a sentir, como que, como que Dios mío, que es parte de lo que vas a sentir, sí, porque acuérdate que también tú tienes ese, a medida que el bebé va creciendo, te sigue haciendo peso, para allá abajo. Exactamente. Entonces, es como que, todo eso se traduce a, pues, que estás como que, struggling con, exactamente, con arrastrar eso. Exactamente. Así es que la pobre flora está pesada. Está pesada. Y es normal, pues, ¿qué va a ser? Y es normal, sí. Y pues, ¿qué pasa? Pero eso es más, yo siento que, quizás durante la segunda mitad, si lo ves así, en dos mitades del embarazo. Sí. Y probablemente, más marcado en el último trimestre del embarazo. En el último trimestre. Sí, pero acuérdate que el bebé, el bebé empieza a ganar peso, entonces, básicamente, pues, le de gravedad, ¿verdad? Por llamarlo de alguna, de alguna manera. Este, eso va, va a caer ahí, se va a descansar ahí. Entonces, no, no estamos hablando solamente del bebé, el útero crece, el útero pesa, el bebé está en un saco, el saco tiene líquido, o sea, estamos hablando de que, si a ti te dicen que tu bebé está pesando cinco libras, esas cinco libras, añádele, por lo menos como tres más, entre el útero, el saco, y el líquido. De hecho, en promedio, al momento del parto, en un full term pregnancy, es decir, si tú pares a las 40 semanas, inmediatamente durante el momento del parto, después de que sale la matriz, tú básicamente pierdes 25 libras de un cantazo. Exacto. Incluye el bebé, el líquido amniótico, la sangre, la sangre, todo lo que vas a botar por ahí, está ahí. Así es que, este, todo ese peso, pues, por alguna razón, es que pesa la flor, ya no es liviana. Este, y ese fue el punto número 5. En el punto número 6, tenemos aquí que el llantén es bien serio, y esto obviamente como todas las cosas, no le pasa a todo el mundo, pero van a ver, y van a ver, o sea, dentro del periodo completo del embarazo, van a ver ciertos días donde vas a estar más tochi, y donde vas a llorar por literalmente nada. Van a ver días donde vas a molestarte por literalmente nada. Nada. Y van a ver días donde vas a estar hiper feliz por literalmente nada. Eso es así. Todo, todas esas emociones que van de cero a cien, pero el, por alguna razón, quizás porque es la más física, el llantén es lo que a mí me llamó la atención. Sí, porque entonces comienzas a llorar, y es como este, como si, como cuando de adolescente te rompieron el corazón, que es como que Dios mío, se va a acabar el mundo. Es verdad a ti mismo. Es literalmente eso. Entonces tú dices, pero ven aquí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero, o sea, es así. Esa otra, yo creo que lo que vas a decir es bien importante, como que una misma reconoce, pero qué es lo que me está pasando, porque estoy llorando así, y es bien importante. Mira, no te juzgues, o sea, el embarazo es el momento en el que menos te deje juzgar a ti mismo, y donde más self-compassion te debes tener. ¿Por qué? Porque tú estás controlando tan, pero tan poco de lo que le pasa a tu cuerpo. o sea, sí, a tus emociones, que mira, Jesús, take the wheel. Olvídate. No, y recordar siempre que es un proceso hormonal, que son tus hormonas, básicamente, construyendo un bebé, este es tu cuerpo, la maquinaria de tu cuerpo, preparándose para, para crecer ese bebé, para después, pues, traerlo al mundo. Así que, siempre, siempre, recuerda que es un proceso hormonal, y como bien dice Rosita, que no te juzgues. Sí, eso mismo, recordar que es un proceso hormonal, y que no te juzgues, porque está bien fuerte, y yo creo que muchas veces, uno pierde de perspectiva, este, lamentablemente, porque, pues, no se habla mucho del embarazo, ¿verdad? Pero uno pierde de perspectiva lo que tú dices, tú estás creando un humano. Exacto, exacto, es como que, hello. Y a uno, a uno se le olvida, tú sabes, que tú estás creando un humano, que ponte tú, yo no sé si esto es como es, pero el promedio del que puede vivir una persona, son de qué, de 45 a 60 años, ponte tú que es el promedio, pero en 9 a 10 meses, tú vas a formar una cosa, que puede vivir hasta 60 plus years. Exactamente. Y tú estás formando dentro de ti, todos los mecanismos, que van a hacer que esa persona, viva por no sé cuántos años, tú sabes. Toda esa maquinaria, por llamarlo de una forma. Exacto, exacto, entonces, pues, y pasa de una forma súper rápida, porque hello, en 10 meses, tú creaste un cerebro, o sea, hello, pasa tan y tan rápido. Analízalo, para que tú veas que es increíble, y uno, como que, como bien tú dices, a uno se le olvida, porque uno está, ay, qué chévere un bebé, pero, pero no estás analizando realmente lo que está haciendo tu cuerpo. Exacto. O sea, que, que, de verdad que, es maravilloso. Sí, es maravilloso, entonces, estas 10 cositas, es como te pasan factura, por lo maravilloso. Entonces, eso era a las 6, ahora vamos a las 7. Las 7, pues, mira, nuevamente, puede ser que te dé o que no te dé. Hay personas, hay mujeres que, mientras están embarazadas, adoran tener relaciones sexuales, este, y hay quienes completamente lo detestan. También hay mujeres que durante el embarazo, hay ciertas etapas del embarazo, que están súper chillin, y happy go lucky, vamos a meterle, pero hay otros momentos del embarazo que no. Y es no, es no. Y no, es no, y, y, y ni te atrevas a tocarme el hombro. O sea, ni te atrevas a insinuar, ni te atrevas a insinuarlo. No me mires, no me mires que me estás mirando con ganas. Exacto. Así es que era. Así es, bueno. Pero es bien funny, porque yo he leído, este, otra cosita que iba a recomendar al final del programa, pero pues, estas eran las únicas dos cosas que iba a recomendar, la, el app del que hablamos, y hay un libro, Obvia, ese, exacto, Obvia, este, tanto Pregnancy como Obvia Fertility, para antes de quedar embarazadas. Este, hay un libro, el libro que a mí me gustó más, sobre el embarazo, sobre el tema del embarazo, es uno que se llama Girlfriends Die to Pregnancy, y lo escribió una chica que se llama Vicky Iovine. Yo lo conseguí en inglés, pero entiendo que está en la traducción al español también, y está disponible en audiobook. A mí lo que me gustó de este libro, es que te hablaba calzón quitado, tú sabes. Hubo otro libro que yo intenté leer, pero me molestaba mucho, porque era como que, ah, este, tú y tu esposo pueden pasar por tal cosa, y yo me acuerdo que yo tiré el libro, porque yo no sé si era en la hormona, pero me molestó mucho el hecho de que el autor, este, asumiera, que tú estabas leyendo este libro, porque estabas embarazada, y estabas casada con un hombre. A mí, yo no sé por qué, pero me molestó muchísimo. Entonces el libro estaba lleno de mensajitos así sutiles, que a mí me molestaron mucho. Sí, en vez de estar dirigido estrictamente, pues a la embarazada, que es la que está pasando el proceso. Exacto, te estoy hablando que uno de los libros más populares, E.O.R., pero a mí no me gustó, y me acuerdo que después la amiga que me lo regaló, yo le dije, se enteró en otro momento que no me había gustado, porque yo lo dije en otro sitio, que así que ella, ay, se fue el que yo te regalé, y yo, no quiero saber del libro, lo siento mucho, gracias por el regalo, la intención, lo que cuenta, no puedo regalar. Pero este otro, pues te hablaba a Carlson Quitao, y entonces te decía, como que, ella hablaba de, mira, hay estas mujeres que se pasan hablando, de que su vida sexual durante el embarazo, era lo mejor que habían tenido en el mundo, que no sé qué, mientras que, habían otras que no, y te decía, todo lo contrario, exacto, y te ponía, en estos momentos, por favor, si tienes un compañero consensual, o compañera consensual, pasa el libro, para que lean el próximo párrafo, y le decía, como que, este, spouse, por favor, o partner, deja a esta persona tranquila, si te dice que no es, no, está embarazada, está siendo un humano, bla, 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 y yo como que, este es el libro que yo quiero leer, vamos a seguir leyendo, porque, tú sabes, era como que, a Carlson Quitao, y te decía la realidad, tú sabes, te decía, puede que vas a vomitar, puede que quieras tener sexo, puede que no quieras tener sexo, en la vida, puede que, y todo, y todo está completamente normal, exacto, y pues nada, pues, en esta número 7, como también, como en todas las otras, pues puede variar, pues, me gustó mucho que ese libro, me lo dijera Carlson Quitao. Exacto, y si eres de las que te ha tocado estar muy activa, pues bendecida. Ah, no, felicidades a ti, qué bueno por ti, nada, que tengas una buena vida, feliz por allá, me he hecho 10, pero nada, viene, ¿para dónde vamos? ¿Para las 8, Natal? Vamos para las 8, mira, pero antes, para culminar con ese punto, por favor, si eres de las que te dieron ganas, aprovechalas, porque después, hay que buscar el tiempo y las ganas, oh, sí, en donde no las hay, así que. Y eso tiene otra razón, bien sencilla, a nivel, o sea, a nivel, o sea, cuando tú estás, cuando tú acabas de parir, otra cosa que nunca te van a decir, que no puedo creer, que no lo puse en la lista, no lo pusimos en la lista, pero es más sobre el parto, este, después de parir, tu cuerpo va a estar botando 4,000 cosas por ahí para abajo, por tiempo, por par de semanas, tú sabes, por par de semanas, este, además de eso, tú vas a estar produciendo, el cuerpo naturalmente empieza a producir la leche, inicialmente el carostro, que es lo que sale antes de la leche como tal, los primeros tres días, y después la leche materna, la leche materna, secreta, una hormona, o lo que ayuda a que esa leche materna, es una hormona en particular, que tiene como otro efecto secundario, me parece que la, si no me, si no me equivoco, me parece que la, es progesterona, ni idea, yo sé que te da una resequedad, bien, en el vaginal terrible, que tener relaciones sexuales, es una cosa que, no le gusta a nadie en ese momento, y es la forma del cuerpo, de evitar, que tú quedes embarazada, que quedes embarazada, ¿sabes? Exacto, porque el cuerpo reconoce que lo que acabas, porque el desbalance hormonal que tienes, es increíble, exacto, entonces, el cuerpo lo que está es protegiéndose, de otro embarazo, muy seguido, ¿verdad? Muy rápido, después de que acabas de parir, así es que, sí, como dice Natalia, si durante el embarazo, tienes muchos deseos, por favor, aprovechalo, porque después del embarazo, va a ser un poco difícil, hasta tanto no se normalice la cosa, ahí vamos, bueno, número ocho, número ocho, vamos a ver, ah, las flatulencias, que para las flatulencias, ¿verdad? No las puedo ni leer, miren señores, los peos, los peos se les salen, se les salen, literalmente, los peos se les salen, olvídate de que fue, ay perdón, no loca, tú ni cuenta, te diste y seguiste caminando, y alguien te dijo loca, fuiste tú, sí, ah, pues mira, yo no sé si fui yo, pero puede ser, porque es así, se van, te perdí, nada, te perdí, puede ser, volvemos a lo mismo, tengo para abajo, todos los órganos, se, se, y ahora, ahora sí, vuelve a empezar, ahora, sí, ya, pues tienen que recordar que todos los órganos se han tenido que acomodar según vaya creciendo el bebé, entonces, eso incluye aplastar, ¿verdad? pues llamarlo de alguna manera, este, se aplasta el estómago, se aplasta los intestinos, se aplasta todo, entonces, esas cosas, esas cosas pasan, sí, y es otro buen truquito, porque si un día no estás embarazada, pero se te salió, ay, es que estoy embarazada, y ya, no, se ha descuza, se ha descuza y ya, y ya, pues sí, pues con eso, pues no hay mucho más que poner, pero ya sabes, si, si le pasa, pues, usted le explica, mire, tengo ahora mismo los órganos aplastados, así que pues disculpen, está todo comprimido, nada está en su sitio, las cosas salen por salir, se perdonen, y ya, exacto, bueno, tenemos aquí número nueve, los dolores en las coyunturas de la diapélvica, a mí, yo no sé si a ti, pero a mí en las caderas, esos fueron unos dolores terribles, en el primer embarazo, fue durante, como, again, en el primer trimestre, fue donde más fuerte, como yo no sabía que estaba embarazada, yo me acuerdo que para esa época, pues, yo sí traté de empezar a poner, pues, a hacer ejercicios, a caminar más a menudo, llevaba ya varias semanas caminando, y estaba intentando lloviar, porque, pues, quería quedar embarazada, estaba tratando de ser saludable, bla, 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 la cosa es, que a mí me empezaron unos dolores bien brutales, como en la ingle, como en la, donde une el torso con el muslo, vamos, el lado derecho en particular, y pues, yo busqué información en Google, obviamente, que es tremendo doctor, y yo tenía algo que se conocía como un runner's injury, gracias, y yo me sentía tan atlética, porque yo tenía como que un doloresito ahí, que era, que pasaba a la gente cuando empezaba a entrenar, y qué sé yo qué, y bla, 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 no, mi gente, no, tu cuerpo, como dicen, desde el principio se está preparando para expulsar a un ser humano, y desde el principio, tus caderas se están anchando, para que cuando llegue el momento del parto, tú tengas el espacio suficiente para dejar pasar la cabeza de un ser humano, así es que, exacto, eso, eso se, tú como mejor tú lo vas a identificar, verdad, que eso está pasando, es como un dolor, pero pues tiene su explicación del por qué, y a mí durante el primer embarazo, pues fue en el primer trimestre, durante el segundo, hubo momentos, en el segundo trimestre, particularmente, donde yo estaba, physically impaired, o sea, yo no, este bebé era mucho más grande, pesó más desde el principio, y los dolores, particularmente en la pierna derecha, eran horribles, de que yo supe estar cuajada, por una semana entera, una cosa así, dormir con compresas frías, o de calor, cosas así, este, y nada, va a depender del embarazo, ¿a ti te dio algún dolor? Sí, a mí me dio, al principio, de los dos embarazos, y para el segundo embarazo, al final, también me dio, pues fíjate, para el primer embarazo, no me dio al final, pero para el segundo, y me pasó más o menos lo mismo, mi segundo embarazo, pues el bebé, este, era un poquito más grande, entonces, pues me imagino que tal vez por eso, este, tuve un poquito más, los, esos dolores, pero es, en efecto, como bien menciona, pues las caderas, pues, tienen que irse acomodando, y eso es como si, cuando tú estás embarazada, es como si se prendiera un botón de on, ok, aquí hay que ajustar esto, hay que remodelar la casa, porque tenemos que traer modeles nuevos, ¿verdad? Pues llamarlo de alguna manera, así que, pues esa es la manera, de que el cuerpo, se prepara, eso, sí, eso, eso está fuertecito, y nada, lo otro es que, con el embarazo, pues la recomendación, es que, el tipo de pastillas, que tú normalmente te tomas, quizás, cuando tienes un dolor muscular, pues se limite, porque estás embarazada, si se limitan, se limitan muchas cosas, y más, y si eres embarazo de alto riesgo, ni te digo, que si, antes tú estabas acostumbrada, que hay, no me tengo una aspirina, con esto que yo lo otro, pues mira, no, este, primero te recomendamos que hagas, ah, después, después C, y si no puedes, pues como C, así, tómate la aspirina, pero nada, exacto, todo depende, pues del tipo de embarazo que tengas, de ser de alto riesgo o no, del tipo de médico que tengas, todo depende de, eso también es otro detalle, y otro tema, otro tema, que hay que apuntar, se me ocurre ahora, bueno, entonces por último, los antojos, ay Dios mío, yo, a mí, fíjate, gracias a Dios, no me dieron así, muchos antojos, pero, en el primer embarazo, yo no, no acostumbro, no acostumbro, a comer donas, entonces de repente, un día, me dio un craving, de estas famosas donas, que las filas son interminables, ajá, lo podía hacer, de sin filas, tenía que hacer de estas, sí, esas, 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 que yo creo que se había comido una vez en mi vida, había sido mucho, pero los anuncios, la publicidad te come el cerebro, ese es el propósito, pero anyway, este, la cosa es que, a mí me dio con que yo quería, esas donas, esas donas, esas donas, y esas donas, eran las que yo quería, entonces me pasó eso, un día, y otro día, me dio con que quería mantecado, quería mantecado específicamente, de una heladería, que hay en un centro comercial, aquí, era específicamente, ese mantecado, porque yo tampoco soy, a mí tampoco me, o sea, yo no soy muy amante del mantecado, este, pero en esas, en dos ocasiones, me pasó así, con el segundo embarazo, fíjate, no recuerdo haber tenido, algún craving, no sé, pero con el primero, fue esas, esas dos ocasiones, las donas, y el, y el mantecado, cosas que no acostumbro a comer, mira, yo, fíjate, la, en el segundo embarazo, la antoja que me dio, eran pasteles en hoja, que lo hace, una señora en particular, en Aguadilla, que tiene 83 años, y porque son cosas específicas, mira, y eran los de ella en particular, que son, o sea, perfectos, y, era bien cómico, porque los pasteles, no sé si ustedes, pero a mí me dan mucha acidez, y en el embarazo, la acidez, para mí, eso era rancante, y entonces, yo con estos deseos, de meterme cinco pasteles, pero peleando con la acidez, que, obviamente, yo vivo en Houston, y mi mamá me mandó los pasteles, overnight express, porque, y en el primer embarazo, lo que sí me dio bien fuerte, es algo bien basic, que le pasa a mucha gente, el olor de los pepinillos, era, eso era como un aroma, de flores en mi mente, o sea, eso era, de verdad, más divino, yo me acuerdo, una vez, entré a un sitio de sándwiches, que es de una cadena, que había cerca de, de donde yo trabajaba, y cuando yo abierto, como que la, la cosa de ellos era, que te daban tu sándwich, en el sándwich, podías tener pepinillos, pero también te daban aparte, como medio pepinillo, para que tú te lleves, tú trabajas y salías, tú trabajas y salías, mira, cuando yo abrí la puerta, de ese lugar, un día, yo he dado como, yo inhalé así, como que me llegó hasta los ojos, te lo juro, como que lo inhalé, y yo, Dios mío, pero qué olor tan hermoso, qué cosa tan rica, y entonces, vamos a empezar por el hecho, de que cuando tú estás, no, mira, era una cosa, empezar por el hecho, de cuando estás embarazada, una de las recomendaciones, que te hacen de cosas, de evitar, son los, sandwich meats, o sea, las cold cuts, los jamones, vamos, o las carnes procesadas, los jamones, y eso, una de las cosas, que te dicen, que mira, porque son altos en sodio, entonces, tienes que cuidar mucho el sodio, por muchas cosas, pues nena, yo me he hartado, con moda, de sándwiches, de jamón de pavo, como tú no tienes idea, pero era como que, 20% pavo, 80% pepinillos, que también están cargados de sodio, por favor, este, una vez parí, no volví a comer sándwiches, de ese sitio, hasta por, mira, como, dos años, pero esa era, todas las semanas, yo tenía que ver, todas las semanas, y te juro que, cada vez que yo abrí esa puerta, claro, no eran tiempos de COVID, claramente, iba al lugar a buscar mi sándwichito, yo abrí la puerta, y ese olor, una cosa, me encantaba, me encantaba, ahora quiero ir a buscar un sándwich, un pepinillo, tengo hambre. Pero que quede claro, que sepamos, no está bien barato, para verla. No señal, estoy embarazada. Y nada, esas son nuestras 10 cositas, que les queríamos comentar, sobre el embarazo, again, nuestras recomendaciones, de libros, o aplicaciones, que nos ayudaron, a navegar nuestros síntomas, este, tenemos, Girlfriend's Guide to Pregnancy, eso es un libro, por Vicky Iovine, se deletrea, el apellido, I-O-V-I-N-E, se lo vamos a poner, las notas del show, para que las tengan también, como dije, existe traducido, y existe en audiobook. Y entonces, O-V-I-A Pregnancy, es la aplicación, para teléfono Android, o teléfono iPhone, que pueden usar, para trackear, por los síntomas, que pueden ir experimentando, durante cada etapa del embarazo. Y nada, nos veremos la próxima, en el desmadre. Si es así, gracias por escucharnos, y aquí estaremos, en un próximo episodio, pendiente. Ay, pues nos vemos, corillo, este, no se vuelvan, locos o locas, todo va a estar bien, van a sobrevivir. ¡Suscríbete!